mis hermanos de boxeo inmortales hace unos días empezó a correrse un rumor sobre una separación entre Andy Ruiz Jr. con su entrenador Manny Robles después de la derrota que tuvo Ruiz Jr. en Arabia Saudita en la pelea de revancha en frente de Anthony Joshua ambos llegaron a Estados Unidos hubo un distanciamiento y no se había tocado profundamente el tema de un quebrantamiento de una separación de entrenador y boxeador sin embargo el día de hoy a través de ESPN confirman que Manny Robles hizo una declaración diciendo que ya no estaría más con Andy Ruiz Jr. que la separación es un hecho y esto porque se reunió con el papá de Andy Ruiz Jr. y le dijeron que tanto Alhaimon y PBC habían influido en esta decisión por lo que Manny Robles dijo lo siguiente para ser honesto lo vi venir lo sabía desde que estábamos entrenando Andy hacía lo que se le antojaba y su papá como también es un manager no pudo controlarlo en realidad nadie de nosotros lo pudo controlar supe que no iba a funcionar porque Andy no me escuchaba ni a su papá ni a nadie así son las cosas no sé qué decir no es la primera vez que me pasa y estoy seguro que no soy el único entrenador al que le ha pasado esto tengo que decir que estoy absolutamente agradecido y bendecido por todo lo que pasó en el 2019 hicimos historia y tengo que estar agradecido por ello agradezco a Andy y a su padre por darme la oportunidad de ser parte de algo especial de haber hecho historia para que él se convirtiera en el primer campeón mundial de peso pesado mexicano realmente pensé que en la revancha podíamos volver a hacerlo pero obviamente no puedes hacerlo si el peleador no está ahí si no quiere hice lo que pude lo hice como entrenador como maestro y amigo pero si el peleador no estaba ahí que podía hacer y esas fueron las declaraciones que supuestamente hizo Manny Robles a Steve Kim de ESPN mis inmortales así es el boxeo entrenadores van y vienen de las esquinas de los boxeadores hay muy pocas mancuernas que han durado muchísimo tiempo voy a poner un ejemplo claro yo sé que muchos van a decir tenías que meterlo ahí pero Saúl Canelo Álvarez y Eddie Reynoso han durado muchísimo tiempo desde que el Canelo inició su carrera profesional no dudamos de la capacidad como entrenador de Manny Robles de hecho él hizo campeón a Oscar Valdés y tuvieron cuatro defensas exitosas después vino la oportunidad que tuvieron por el título de los pesos pesados con Andy Ruiz Jr. que ganó el primero de junio del 2019 sin embargo también Oscar Valdés se fue de la esquina de Manny Robles para irse con los Reynoso y ahora Andy Ruiz Jr. no sabemos si realmente la separación fue porque ya no hubo entendimiento porque Manny Robles no quiere trabajar con un boxeador indisciplinado que se le subió la fama o porque Andy Ruiz ya no se siente a gusto, cómodo o incluso el mismo padre de Andy Ruiz lo que dice Manny Robles es que influye mucho Premier Boxing Champions y Al Haimons que prácticamente son la misma empresa y que ellos van a estar manejando la carrera de Andy Ruiz Jr. y no quieren que pase algo como lo sucedido en la revancha contra Anthony Joshua de nueva cuenta pero aquí la pregunta importante para todos ustedes y se los dejo de tarea es quién podría sustituir a Manny Robles, quién podría estar en la esquina de Andy Ruiz Jr. por ahí se rumora que puede ser que busquen a Freddie Roach o a Teddy Atlas ambos entrenadores tanto Freddie Roach como Teddy Atlas han tenido una larga trayectoria Atlas ha tenido en su esquina boxeadores como Mike Tyson, Alexander Povetkin, Timothy Bradley y recientemente Oleksandr Gosdick y por el otro lado creo que no hace falta decir mucho de Freddie Roach porque todo mundo sabemos que él estuvo con Manny Pacman paqueado muchísimos años hicieron una mancuerna perfecta, obtuvieron títulos por montones, peleas muy legendarias pero al final también hubo una separación con el astro filipino así que mi gente dejen sus comentarios no sé si ustedes quieran por ahí comentar de algún otro entrenador que pudiera estar en la esquina de Andy Ruiz Jr. bueno por si quieren decir que Abel Sánchez él ya estuvo también con Andy Ruiz Jr. antes que Manny Robles así que no sabemos no creo que lo vayan a buscar pero dejen sus comentarios vamos a estar interactuando con ustedes para saber qué es lo que piensan y qué es lo que necesita realmente Andy Ruiz Jr. en su esquina muchas gracias por ver este video, espero que les guste por favor denle like, compartanlo, suscríbanse si son nuevos activen la campana de notificaciones para que los videos les lleguen antes que nadie en las redes sociales estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram como VoxoInmortales muchas gracias, yo me despido nos vemos o nos escuchamos en el siguiente video mi nombre es Adelfo Jarkin, hasta luego Chau!